que se vayan sumando. Muchas gracias, Eric. Por favor, a los compañeros que se vayan sumando, me ayuda a darles el ingreso a la clase. Bueno, buenas noches, Eric. Buenas noches, Mauricio. Una vez más, vamos a dar inicio a esta clase. Es la clase número 25. En nuestro curso. Bueno, inicialmente estaba programado esto para 25 sesiones de dos horas. Entonces, supuestamente, bueno, el curso debería acabar ahora, pero como habíamos quedado, vamos a extender esto hasta terminar nuestro plan. Y bueno, ya estamos cerca. Ahora cada vez nos acercamos más. Entonces, vamos a iniciar una vez más. No voy a compartir. El día de ayer hicimos esto y fue una buena idea, me dijeron todos. Vamos a poner un poco de música de ambiente. Bueno, he encontrado ahí unas listas en YouTube. Entonces, iniciamos. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar una vez más con nuestra hoja de código de la clase número 25. Y para eso, bueno, vamos a utilizar este recurso que habíamos definido el día de ayer. Un recurso medio interesante y que había sido de gran ayuda para esto que estábamos haciendo. Música un poco más tranquila para la clase. Vamos a ver si podemos encontrar algo más tranquilo. Instrumental. A ver. Encontrar algo más tranquilo para nuestra clase de programación. Hacemos un playlist. Vamos a ver. Listo. Vamos a intentar con este playlist. Espero que sea del agrado de todos. Listo. Entonces, bueno. Habíamos definido unas funciones aquí para generar nuestros títulos. Y vamos a volverlas a hacer. Entonces, bueno, dev, generar un título. Y prácticamente viene el string título. Y lo que hacíamos básicamente era lo siguiente. Entonces, bueno, imprimíamos unos dos saltos de línea. A continuación, bueno, un margen. Es lo que generalmente siempre se definía aquí. Listo. Y a continuación, bueno, imprimimos el título en sí. Bueno, esta variable título. Y luego, vuelvo, volvemos a imprimir este margen de aquí. Simplemente voy a copiar lo que tenemos aquí. Ponerlo entre comillas. No se fue de más. Dos saltos de línea. Listo. Y vamos a finalizar nuestra función aquí. Esto era para lo que es el título. Ahora vamos a hacer una función para nuestro subtítulo. Generar un subtítulo. Perfecto. Recibe un parámetro subtítulo. Y básicamente lo que hacíamos aquí era, bueno, imprimimos un salto de línea. Vamos a imprimir el subtítulo. Y también un salto de línea al final. Es lo que es lo que deseamos hacer para, bueno, dar un poco de formato aquí. Perfecto. Con esto acabamos la función de subtítulo. Y ahora sí podemos iniciar. Entonces, nos habíamos quedado en la parte de habíamos acabado a ver listas, habíamos acabado diccionarios y, bueno, entramos a lo que es tuplas. Entonces, vamos a la parte de tuplas que es nuestro capítulo. File sets tuplas, el archivo, el capítulo número 25. Perfecto. Entonces, bueno, habíamos puesto aquí una especie de separación, nada más, de esta manera. vamos a definir esta separación aquí. Perfecto. Y, bueno, vamos a generar nuestro título y vamos a poner, bueno, era el tema general, diccionarios, duplas, sets. Listo. Y vamos a generar un segundo título aquí. para generar un título nuevamente. Y vamos a hacer, bueno, este, vamos a ponerlo tal y como está en las slides. Sería el capítulo 25. Capítulo 25 relacionado con tuplas. Perfecto. Vamos a meter a Francisco en la clase. Y, bueno, vamos, una vez más, tal y como lo hicimos ayer, vamos ahora a generar el subtítulo y vamos a analizar, bueno, un punto uno, un punto inicial. Voy a poner de esta manera para que quede más claro. Que sería la, bueno, inicialización y asignación de tuplas. Listo. Entonces, como habíamos visto, bueno, este es el primer paso que tenemos que dar, ¿cierto? Vamos a ver cómo se generan, cómo las creamos en Winnie. Listo. Entonces, básicamente tenemos dos formas. La primera forma, uno, para generar estas tuplas, para crearlas, bueno, ya saben, tenemos que poner un nombre de variable, la podemos poner una tupla, uno, y abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Y dentro de estos paréntesis, lo que vamos a hacer es, simplemente, vamos a poner algunos valores, como que si se tratase de una lista. Bueno, la diferencia lista, ya saben, es con colchetes, en este caso, bueno, en tuplas y diccionarios era, como ustedes recordarán, con llaves. Bueno, la tupla se genera de esta manera y ponemos, bueno, unos elementos A, B, C, D, por ejemplo, bueno, completemos hasta la E. Esto sería, por ejemplo, una tupla número uno, ahora vamos a hacerla, bueno, una tupla dos, que contenga, bueno, unos valores numéricos, enteros, por ejemplo, 150, 200, 250, 300, 350, por ejemplo. Bueno, estamos de alguna manera siguiendo un orden, pero esto no tiene que ser necesariamente así, ¿no es cierto? Y también estamos ingresando elementos del mismo tipo, pero, igualmente, la tupla, listas, diccionarios, aceptan todo tipo de elementos, es decir, no es necesario, bueno, hacerlo de esta manera. Entonces, vamos a hacer una tupla que contenga algunos tipos de elementos, por ejemplo, vamos a poner aquí, bueno, un string X, un valor booleano true, por ejemplo, un valor de coma flotante 100.5, vamos a poner también, bueno, un valor entero negativo, menos 800, y vamos a finalizar con, bueno, un string Z. Listo. También podemos definir una tupla, vacía, simplemente, bueno, poniendo un paréntesis inicial, un paréntesis para terminar, y eso, de esa manera, nosotros definimos lo que es una tupla vacía. Esto es una tupla vacía, que no contiene datos. Y después, también tenemos, bueno, otra manera de definir una tupla vacía, que se lo hace por medio de esta palabra reservada topol. Topol, y, básicamente, abrimos paréntesis de esta manera, como que se tratase de una función, y volvemos a abrir paréntesis aquí. Listo. Esta sería, bueno, una forma 1. La forma 2 es relacionada con esta tupla 5 que hemos declarado, y que básicamente sería así. Entonces, una tupla 6, en nombre de la variable. Entonces, utilizamos esta función topol, y dentro de esta vamos a abrir y cerrar paréntesis, y vamos a hacer, por ejemplo, bueno, una que contenga un string a, un false, un true, bueno, menos 800, por ejemplo, igualmente, un valor 5.5, y, bueno, y hasta podemos poner igualmente, bueno, un valor de lista. Vamos a ver, no he probado esto, pero debe servir, en teoría. Listo. Entonces, vamos ahora sí a imprimir, ya sabemos cómo hacerlo, todos estos valores. Entonces, vamos a poner, bueno, tupla 1, ¿sí? Sería igual a tupla 1. A continuación, vamos a averiguar el tipo de variable, type, que sería igual, bueno, ya sabemos, a type tupla 1, y también, ya sabemos, podemos averiguar, bueno, la longitud de la tupla, o el tamaño, siempre, bueno, me confundo, longitud, tamaño, entonces, es por medio del en, ¿no es cierto? Y aquí sería tupla 1. Perfecto, todo esto ya lo hemos hecho, entonces, funciona para listas, funciona para diccionarios, bueno, para string también tenemos el en, y vamos a hacer lo mismo para cada una de estas tuplas, y vamos a, a correr el programa, para ver cuál es la respuesta, en la consola de salida, entonces, 2, 3, 4, 5, 6, entonces, sería aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 6, listo, acá igualmente, 2, 3, 4, 5, 6, aquí sería 2, 3, 4, 5, 6, 6, perfecto, entonces, vamos a correr, vamos primero a guardar, esto, y vamos a correr el programa, y bueno, como pueden observar, entonces, si, miren, tupla 1, dice, el tipo, es de la clase tuple, entonces, tiene 5 elementos, tupla, hasta aquí, también, aquí, perdón, me equivoqué, sería la 1, igualmente, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, es el rotulado, nada más, pero, para entender bien esto, entonces, miren, la tupla 2, igual valores numéricos, es de la clase Topol, tiene un tamaño de 5, la tupla 3, la definimos con elementos de distintos tipos, entonces, un string, un booleano, o un número flotante, el entero, igualmente, tiene, la clase Topol, tiene longitud 5, la tupla 4, y la tupla 5, la tupla 4, y la tupla 5, definimos como, dos tuplas vacías, ¿no es cierto? Tupla vacía, igualmente, como pueden observar, bueno, es de la clase Topol, pero tiene, un tamaño de 0, y la tupla 6, incluso pusimos, un elemento de tipo lista, igualmente, es de la clase Topol, y tiene un tamaño de 6, ¿sí? Perfecto, entonces, eso con respecto a cómo se, se crean, se declaran, una, una tupla, vamos ahora, bueno, a analizar, otro tema, bueno, que también es necesario, bueno, indicarles, aquí, bueno, a veces existe una confusión, por ejemplo, voy a crear una variable 1, bueno, que sea, por ejemplo, igual a 100, una variable 2, esto, bueno, ustedes ya saben, si lo declaro de esta manera, es un valor de tipo entero, una variable 2, que sea igual a 100, pero entre paréntesis, entonces, vamos a ver qué pasa, y voy solamente a imprimir, bueno, la variable 1, y vamos a imprimir el tipo, de esta variable, ¿sí? el tipo de var 1, perfecto, y vamos a hacer lo mismo, con var 2, ustedes me podrán decir, bueno, estás utilizando los paréntesis, entonces, bueno, var 2 posiblemente sea una tupla, posiblemente, pero vamos a ver qué pasa, entonces, corremos el programa, y miren, var 1 es 100, es de tipo entero, var 2 es igualmente 100, es de tipo entero, entonces, bueno, si ponemos el paréntesis aquí, esto, bueno, no lo convierte en tupla, pero, ¿qué pasa si es que yo creo una variable 3, de esta manera, una variable 3, ¿sí? que sea igual a 100, con arcos, habitamos, y, pero al final, antes de acabar el paréntesis, ponemos una coma de esta manera, entonces, bueno, dirán, Sebastián, me parece que eso es un error de sintaxis, en el programa, bueno, vamos a ver qué, qué dice Python, ¿sí? entonces, var 3, lo define de esta manera, miren, 100, y dice, bueno, con los paréntesis y todo, y dice que es una variable, del tipo tupla, ¿sí? Bueno, entonces, si es una variable del tipo tupla, entonces, vamos a ver, bueno, qué longitud, me dice Python, o qué tamaño, va a tener, entonces, len, vamos a ponerle el var 3, y como ven, bueno, Python dice que, esta, el haber definido este paréntesis, 100 coma, nos reconoce como una tupla, y adicionalmente, bueno, dice que, tiene una, un tamaño de, de 1, ¿sí? Perfecto, interesante, entonces, bueno, esto, solamente para que ustedes, no olvidar, esto, bueno, es una, tupla, ¿sí? No es, no es un error, no es un valor entero, listo, entonces, bueno, otra pregunta, lo que siempre, hemos estado analizando aquí, me lo van a decir, y es, Sebastián, ¿cómo modifico, el valor de una tupla? Bueno, aquí es un concepto interesante, y, algo tengo que corregir, esto es inicialización, uno, esto sería, bueno, tengo que cambiarlo, esto sería dos, un tema dos de tuplas, que sería, bueno, ¿cómo le llamamos a esto? Bueno, error, o bueno, evitar, errores, en la escritura, de tuplas, y el punto tres, bueno, vamos a hablar sobre, modificar tuplas, y lo voy a poner entre paréntesis, y bueno, con signos de interrogante, porque bueno, van a ver, qué es lo que pasa, si yo intento modificar, el valor, de una tupla, entonces, voy a crear una, tupla T1, voy a tomar más bien, para, para evitar, sobreescribir esto, bueno, voy a tomar este ejemplo, que lo hice aquí, digo, una tupla T1, va a ser igual a esto, si, ya sabemos que lo podemos hacer, de esta manera, entonces, vamos a imprimir una vez más, esto, entonces, T1, igual, T1, perfecto, ahora bien, ahora, bueno, voy a, antes de modificar, voy a citar, uno de estos valores, de la tupla T1, entonces, por ejemplo, quiero, no lo sé, a ver, igualmente, bueno, como saben, nuestra buena práctica, de programación, el conteo de los índices, sería 0, sí, 1, 2, 3, 4, y 5, o por ejemplo, quiero el, el tercer valor de tupla, entonces, sería, no T1, entre corchetes 3, quiero, por ejemplo, ahora, bueno, el, digamos, el quinto, quiero la lista, para ver, cómo me sale aquí, adicionalmente, quiero el tipo, eh, vamos a tomar, solo, solamente esto de aquí, listo, el tipo 3, como acá, y quiero, bueno, el valor 5, perfecto, vamos a ver, entonces, sí, miren, esta es una manera, de acceder, a los elementos, de tupla, sí, bueno, una cosa, es acceder, ahora, vamos a modificar, por ejemplo, quiero, quiero que, este, este elemento, en el índex 3, sí, que sería, menos 800, sí, menos 800, quiero cambiarlo, voy a ponerle, por ejemplo, bueno, no lo sé, un string z, entonces, bueno, como hemos aprendido, en listas, esto se hacía, decíamos, Sebastián, esto es fácil, vamos a hacerlo, bueno, accedemos al índice 3, y decimos, es igual a z, 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 por ejemplo, perfecto, entonces, bueno, antes de imprimir, qué va a pasar, si es que yo, corro este código, perfecto, entonces, este es el error, al que yo quería llegar, type error, dice, la tupla, la tupla, es un objeto, que no, soporta, la asignación, de un ítem, sí, y esto tiene una explicación, entonces, esto es error, type error, tupla, object, does not support, item assignment, entonces, qué, qué es esto, esta es una de las características, de definición de tuplas, y hay elementos, en programación, que se los, denomina de esta manera, entonces, la tupla, es un elemento, en Python, que se dice, es inmutable, las tuplas son, inmutable, notables, es decir, no se las puede, bueno, cambiar, ahora, bueno, me van a decir, y esto sería, un cuarto elemento de estudio, vamos a ponerlo, voy a poner de esta manera, un cuarto elemento de estudio, que sería, bueno, Sebastián, entonces, no mismo hay cómo, no hay cómo, entonces, modificar una tupla, la respuesta es, saben, todo es posible, pero, más que ser posible, esto no, o sea, si hay cómo, y lo pongo, con un asterisco, porque bueno, no es que hay cómo, pero, podríamos hacerlo, pero no modificando, ahora, habría cómo, en teoría, en teoría, por así decirlo, pero, no es recomendable, si, si ustedes necesitan, definir, una lista, en la cual, se vean, en la necesidad, de modificar, los elementos, entonces, bueno, ya no sería, coherente, utilizar una tupla, sería coherente, que utilicen, no sé, otro elemento, una lista, como vimos también, bueno, el diccionario, podemos cambiar, también, los valores de la clave, pero entonces, si necesitan, que la tupla, tiene que ser utilizada, en un programa, en una aplicación, donde, bueno, el usuario, no pueda, modificar, estos elementos, que ustedes han definido, su código, sí, pero sin embargo, como les digo, en teoría, y entre comillas, por así decirlo, si hay cómo, y cómo podemos hacer esto, entonces, bueno, en primer lugar, bueno, vamos, una vez más, esto, lo hago, no necesito hacerlo, pero lo hago, porque, bueno, bajo el código, y se va perdiendo, este, esto que vamos, bueno, escribiendo, entonces, lo vuelvo a redefinir, sí, y en primer lugar, para tratar de buscar, una modificación aquí, por así decirlo, entonces, tengo, voy a transformar, la tupla, a lista, y cómo se hace eso, bueno, T1, voy a ponerlo, a lista, va a ser igual, bueno, simplemente con list, ya es una función, que igualmente, ya lo vimos, que hacía esto en diccionarios, cuando utilizábamos el list, hacía un listado, de las claves, de los keys, de los valores keys, entonces, bueno, voy primero a hacer un, una lista de esto, entonces, voy a imprimir, vamos a ver la diferencia, y entonces, que sería, T1, por un lado, T1, listo, y vamos a poner, bueno, qué tipo sería esto, type, T1, y por otro lado, vamos a hacer lo mismo, pero bueno, con T1 lista, entonces, T1 lista, T1 lista, y type T1 lista, guardamos, corremos, bueno, entonces, como pueden ver, bueno, T1 es una tupla, Python, lo imprime con paréntesis, como pueden ver aquí, sí, bueno, para eso voy a utilizar mi nuevo, esta aplicación, que he descargado para ustedes, entonces, los paréntesis, que pueden observar aquí, y por otro lado, bueno, este T1 lista, lo definimos, bueno, es de clase lista, y esto podemos observarlo, bueno, en primer lugar, Python lo imprime, con estos corchetes también, sí, pero, la confirmación de qué es qué, viene dada, bueno, por, cuando nosotros averiguamos, eh, qué es una variable, por medio de este, de esta función type, listo, entonces, eso, eso sería por este lado, ahora, bueno, hemos transformado a lista, y a continuación, a la lista, al valor de la lista, de T1, que tiene los mismos valores, de, de tupla, a la lista, yo sí le puedo modificar, entonces, cuál era la modificación, que deseaba hacer, quería cambiar, el valor 3, si pueden recordar acá, por este, string, bueno, ZZZ, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos esta modificación, y una vez hecha, lo que deseamos, bueno, vamos, ustedes saben que esto funciona, sin embargo, bueno, voy a volver a imprimir esto, vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, miren, a la lista, yo sí puedo hacerle esta operación, no pasa nada, ahora, una vez que tengo esta lista modificada, lo que voy a hacer es una reasignación, por eso les digo, no es modificación, sería reasignación, es decir, T1, es igual a tuple, de este T1 lista, ¿sí? Entonces, bueno, aquí quisiera que observen bien, qué está pasando, miren, por un lado, bueno, transformo, bueno, una tupla, a lista, por medio de este list, ¿sí? Y por otro lado, transformo una lista tupla, por medio de tuple, perfecto, entonces, una vez hecho esto, voy a simplemente, a volver a imprimir esto de acá, corremos, bueno, aquí pueden observar, ¿no es cierto? T1, le he reasignado, le he transformado estas variables, y tenemos este resultado, entonces, bueno, como les digo, esto no es, eh, modificar, no, 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 no tiene este, no tiene, en un momento, estoy tratando de, buscar, algo más, alegre, para que no, no, copyright music, programming, justo hay unas, unas playlists, bueno, diseñados para, aquí hay uno, vamos a poner este de aquí, perfecto, entonces, listo, como les digo, bueno, más que nada, esto, no significa, modificaciones, simplemente esto, lo que estamos haciendo aquí, es una reasignación de variable, ¿sí? Muy diferente a lo que hicimos acá, esto de acá, sí es una modificación, y es una modificación, concatenación, perfecto, listo, entonces, vamos ahora, a un nuevo tema de estudio, para tuplas, que sería, lo que es la concatenación, 1.5, listo, que sería, la concatenación, de tuplas, perfecto, entonces, concatenación, de tuplas, entonces, bueno, vamos a ver, generalmente, cuando hablamos de concatenación, utilizamos, nuestro, operando, más, ¿sí? Pero vamos a ver, como habíamos observado, bueno, en algunos casos, no podemos utilizar el más, por ejemplo, en diccionarios, no era posible, la concatenación, se realizaba, por medio de este, método update, entonces, vamos a definir, dos tuplas, voy a escribirlas aquí, una dupla, de uno, que va a ser igual, un string a, va a ser igual, un número 100, o un false, y va a ser igual, digamos, un número 100, punto 99, por ejemplo, ahora vamos, bueno, a copiar y pegar esto, vamos a generar otro, otra tupla, una tupla T2, que va a ser igual a, unas dos zetas, por ejemplo, a menos 800, a true, y a menos, bueno, un número flotante positivo, 88.6, por ejemplo, listo, entonces, bueno, vamos a imprimir, entonces, T1, igual, T1, y, bueno, T2, igual a T2, entonces, bueno, tenemos estas dos duplas, ok, ahora lo que deseamos es, realizar esta, esta concatenación, perfecto, entonces, la concatenación va a ser, bueno, T3, vamos a intentar, bueno, T1, más, T2, y, vamos a ver si esto, bueno, nos da, como les digo, no existe elementos, con los que se pueden utilizar, elementos con los que no, entonces, T3, T3, perfecto, corremos, y bueno, aquí sí, como pueden observar, la concatenación, en tupla, sí se realiza, por medio del, operando, más, sí, tenemos la tupla 1 aquí, después viene la tupla 2, listo, ahora bien, puedo yo también, no lo sé, modificar, el valor de una tupla 1, que haya creado, por ejemplo, vamos a hacer T1, crea más, igual, T2, vamos a volver a imprimir, que es lo que tenemos, para la tupla 1, y como pueden observar, podemos modificar, la tupla 1, de esta manera, sí, modificar, en el sentido, de añadir elementos, más no cambiar, los elementos, que ya existen, sí, perfecto, otro tema, de estudio, y como les había dicho, desde un inicio, bueno, existe esto, de que habíamos llamado, los elementos iterables, y como pueden ver, les había dado, bueno, una definición, que los elementos iterables, son aquellos, en los cuales, podemos acceder, por medio de, de los índices, ¿no es cierto? entonces, vamos a este tema, de recorrido, de tuplas, y, al ser elementos iterables, nosotros, podíamos utilizar, un bucle, para poder, llegar a ellos, y, es así, que habíamos dado, esta introducción, al, al foro, entonces, bueno, dicho esto, ustedes, bueno, se imaginarán, que para nos, para recorrer, una tupla, para imprimir, cada uno, de sus valores, podemos utilizar, un for, ¿sí? entonces, vamos a decir, for, un elemento, o, para decir, para los elementos, que se encuentran, dentro de la tupla, uno, vamos a imprimir, bueno, en primer lugar, el elemento, y en segundo lugar, el tipo, de este elemento, vamos a acabar ahí, nuestro for, listo, entonces, esto, es lo que pasa, de esta manera, recorremos, bueno, las, las tuplas, ¿sí? eso sería, con respecto, a lo que, se puede, o no se puede hacer, con tuplas, ahora, vamos, a un, a un nuevo capítulo, ¿sí? esto sería, tuplas, no es tan difícil, de analizar, entonces, miren, hemos visto, prácticamente, todo esto, bueno, declaración, acceso a los valores, la dimensión, bueno, ya sabemos, que lo podemos, averiguar, por medio del en, y con type, el tipo de elemento, hemos definido, lo que es, la tupla vacía, formato de escritura, hemos visto, bueno, esto del, si es posible, modificar, el valor de una tupla, definimos que no, las tuplas son, en Python, elementos inmutables, interables, bueno, pero, bien, hemos visto este truco, por así decirlo, para poder modificar una tupla, y finalmente, el recorrido, como por medio de foro, ahora entramos, a este, capítulo de estudio, de otro elemento, iterable, que tenemos en Python, que son, los sets, o los conjuntos, si, vamos a analizar, qué es lo que pasa aquí, perfecto, entonces, vamos, una vez más, copiar esto, que tenemos aquí, para guardar, un poco de espacio, diccionarios, dupla sets, sería, capítulo, número, 26, perfecto, entonces, el capítulo, 26, sería, sets, que también, bueno, se lo puede llamar, como conjuntos, si, entonces, bueno, en un primer, una primera instancia, vamos a ver, la inicialización, asignación, no ya no de tupla, sino de sets, entonces, vamos a ver, qué es un set, vamos a crear, igualmente, ya saben, set1, el nombre de la variable, y el set, se define, de la siguiente manera, entonces, tecleamos la palabra, set, abrimos paréntesis, y dentro de estos paréntesis, abrimos, corchetes, aquí podemos poner, igualmente, bueno, vamos a hacer un set, de valores numéricos, 100, 200, 300, 400, 500, bueno, y, no solamente, podemos hacer eso, sino, podemos definir, bueno, un set, de, varios tipos de elementos, entonces, paréntesis, y, corchete, entonces, en primer lugar, por ejemplo, un string, no, un true, un booleano, un valor de coma flotante, menos 500.99, por ejemplo, un valor entero, 800, igualmente, vamos a poner una lista, por ejemplo, 5, 8, 9, para no confundir, vamos a dar aquí, un espacio, sí, perfecto, listo, este sería el set, 2, igualmente, bueno, vamos a hacer nuestra clásica, impresión de estos valores, entonces, sería, bueno, set, set, 1, sí, igual, set, 1, la pregunta, no hay compañeros, intentando ingresar a la clase, de repente, parece que, bueno, Eric, ya no está, entonces, no sé si es que habrá, habrán habido compañeros, que hayan intentado, ingresar a la clase, en caso de que haya algún compañero, por favor, avisaránme, porque estoy con, concentrado con ustedes, en una pantalla, y tengo este cuadro de zoom, en la otra, les agradecería bastante, entonces, bueno, set, 1, pero igual al set, 1, sí, a continuación, bueno, podemos averiguar, el tamaño del set, bueno, en primer lugar, veamos el tipo, el tipo, va a ser el resultado, va a ser set, cierto, type, set, 1, y a continuación, vamos a ver, bueno, el tamaño, que sería, por medio de length, set, 1, set, 1, perfecto, listo, y vamos a repetir, lo mismo, para el 2, entonces, 2, set, 2, set, 2, y set, 2, listo, y aquí, que, que es lo que pasa, miren, me dice, existe un type error, un hashable type list, bueno, esto es porque, bueno, no podemos, en los sets, no podemos poner, bueno, un elemento de tipo list, hasta aquí, si, nos, nos da, este límite, de poner, bueno, los cuatro tipos de variables, strings, bueno, booleanos, y los dos tipos de número, entonces, en este set, no es posible hacer eso, sí, pero vamos a hacerlo aquí, una vez más, cambiando el último valor, y aquí, sí, miren, entonces, set, 1, va a ser igual, a este, a esta manera, el tipo de, de elemento, es de la clase set, podemos ver que esto es un set, igualmente el set 2, y se lo define así, lo deja definido en, en llaves, ¿sí? Perfecto, entonces, este es, bueno, la, cómo se declara, cómo se define un set, ahora existe, vamos a ver ahora sí, un elemento de estudio, un nuevo elemento de estudio para sets, que sería el siguiente, hay un, bueno, una, una regla, que dice lo siguiente, que, bueno, no se permiten, entre comillas, bueno, con asterisco igual, porque no es un error, si, si lo hacen, pero en teoría, no se permiten valores repetidos, repetidos en un set, vamos a ver a qué nos referimos con esto, entonces vamos a definir un set 1, por ejemplo, ya sabemos la manera, entonces, paréntesis, corchete, vamos a decir, por ejemplo, un string a, número 100, menos 8.5, un true, un B, y ahora, por ejemplo, quiero de nuevo un A, quiero un, tres As, sí, y, bueno, quiero, por ejemplo, un número 800, y, número 90.6, por ejemplo, y quiero de nuevo el true, y vamos a ver qué pasa, si es que yo trato de imprimir esto, voy a utilizar esta instrucción, que ya definí anteriormente, perfecto, entonces, imprimo esto en la consola, y, bueno, aquí sí me, sí me imprime, el set, ah no, me dice que esto es list, algo me equivoqué, ah, ya sé en qué me equivoqué aquí, a ver, set 1, type set 1, aquí hay algo, algo no, no hice bien aquí, a ver, alguien me, alguien me escribió, dice, no está definido como, tienes toda la razón, tienes toda la razón, 10 mil disculpas, entonces, set, gracias, Juan Carlos, los sets van entre llaves, bueno, cuando te imprime el valor, te lo imprime con llaves, pero, gracias Francisco, gracias Panchito, sí, pero para definir en Python, bueno, se lo hace de, de esta manera, en llaves, lo que estaba era el diccionario, pero bueno, también, bueno, buena cotación que me dices, Juan Carlos, vamos, vamos a probar, no tengo esa definición de set, pero por ejemplo, set 2, voy a ponerlo, vamos a hacer, abrir entre llaves, por ejemplo, 2, 3, 4, si es, es la definición, bueno, en otros programas, se lo hace de esta manera, vamos a poner, print set 2, type set 2, si, tienes toda la razón, Juan Carlos, también, lo podemos poner, esa parte, me olvidé también, de acotarla, no, tienes toda la razón, gracias, gracias Juan Carlos, entonces, esta es otra manera, otra manera, de definir al set, perfecto, bueno, ahora vamos a esto, que quería indicarles, que es lo que pasa, en el set 1, listo, entonces, voy a, sacar esto aparte, y vamos a ver, que sucede aquí, hacer esto para acá, perfecto, entonces, miren, lo que yo trato, de poner en el set, en primer lugar, bueno, a ver, pongo, aquí una a, acá otra a, vamos a utilizar esto, entonces, pongo aquí una a, pongo acá otra a, pongo un true, pongo otro true aquí, bueno, estos son los valores, que he tratado de repetir, y como ven, al momento, que yo imprimo esto, bueno, solamente, me queda una a, igualmente, igualmente, bueno, un valor true, no se me repite, entonces, bueno, esto por un lado, ahora, pueden ustedes también observar, algo, en particular, en esto, bueno, esta es la salida de consola, y esto es lo que yo declaro, alguien me puede decir, alguna particularidad, que están observando aquí, esto, como les digo, es bueno, como yo lo declaro, y esta es la respuesta, en la salida de consola, entonces, hay, hay algo, está pasando aquí, ¿observan alguna particularidad, diferente a la que hemos observado, en los otros elementos iterables? Creo que es algo, que salta a la vista, ¿se organiza? ¿seguro, Mauricio? Más bien, yo, no, bueno, no veo un orden, ¿sí? porque, bueno, digamos, tienes aquí, un número, bueno, positivo, acá el, bueno, negativo, inicia positivo, bueno, perdón, acá sería la organización 100, acá tienes 100, acá 800, o sea, tienes un entero aquí, un entero acá, más bien, bueno, yo, yo más bien, no, no veo un orden, por así decirlo, no, no observo este orden aquí, 800, 100, true en el medio, bueno, AB, este podría ser que sí, no lo sé, pero, hablar de un orden en específico, bueno, no, no lo veo, y esto es una, una particularidad de los sets, entonces, vamos a hablar un poco de las características, que tenemos en los sets, entonces, una característica es que, bueno, en primer lugar, como hemos observado, los elementos son únicos, y en primer lugar, en segundo lugar, los sets, ya, son desordenados, sí, vamos a ponerlo con mayúsculas esto, desordenados, ya, ¿por qué? porque no mantienen, el orden con el cual son declarados, ¿sí? y otra particularidad más, es que, aquí, una vez más, hablamos de esta característica, que habíamos visto en tuplas, sus elementos, deben ser, inmutables, y ya vamos a observar esto, entonces, bueno, vamos a ver otro elemento de estudio en sets, como hemos, como lo hemos visto en cada elemento, iterable, entonces, ¿cómo añadimos elementos al set? en listas, ustedes saben, lo hacemos con punto append, en diccionarios era con punto update, tenemos un mensaje, entonces, usando set, no siempre imprime la misma respuesta, sí imprime la misma respuesta, pero, no podemos hacerlo, mira, vamos a hacer una respuesta aquí, hacer otra respuesta acá, que me permita esto, sí, aquí tenemos, mira, no, más bien no, como puedes ver, no imprime la misma respuesta, vamos a hacer otra vez, sí, entonces, ahora sí, creo que quedó, ahora sí, creo que quedó claro, por eso mismo, se habla de un desorden, en los sets, no sé si pueden observar, cada vez que yo, mando a imprimir en la consola, no se mantiene, el orden, más bien cambia, alguna cuarta vez, igualmente, pero el orden no es, bueno, no es, no es importante en esto, porque lo que vamos a ver, bueno, no sé si han visto esta parte de, de álgebra, lo que son las operaciones con conjuntos, sí, cuando nosotros hacemos lo que es la unión, intersección, diferencia, entonces, los sets, se utilizan para este tipo de operaciones, de conjuntos, entonces, aquí no es relevante, el mantener un orden, como les digo, entonces, esta es la particularidad, de estos elementos iterables, como hemos visto, por ejemplo, tuplas utilizamos, cuando no queremos, cuando deseamos, esta característica inmutable, en los elementos, es decir, no queremos cambiar, lo que está ahí, entonces, qué pasaba, si queríamos cambiar, los elementos que estaban ahí, entonces, es mejor, bueno, no utilices tuplas, utiliza listas, perfecto, diccionarios, cuando utilizamos, bueno, cuando queremos, en una lista, tiene la restricción, de que solo podemos poner, un valor en la lista, ¿no es cierto? en los diccionarios, tenemos, bueno, podemos poner el valor, sí, pero darle una clave, decir un nombre, al valor que vamos a poner, entonces, dependiendo del uso, que ustedes quieran darle, a su programa, utilizan estos elementos iterables, entonces, cuando tengan un programa, o una aplicación, donde necesiten un orden, entonces, obviamente, SETS, no va a ser, bueno, la opción adecuada, ahora, cuando necesiten, lo que vamos a ver, estas operaciones algebraicas, de un unión, intersección, diferencia, entre SETS, o así llamado, como le llamamos en el título, conjuntos, entonces, SETS, sería una opción, para el programa, y entonces, como pueden ver, no existe este orden, perfecto, entonces, sí, sí queda claro hasta aquí, ¿no es cierto?, que, por eso habíamos dicho, que una característica, es que los SETS, son, desordenados, y si ustedes buscan, de hecho, estas, estas tres, características, bueno, no son mis palabras, son, las palabras de los libros, donde uno puede, encontrar información teórica, sobre, programación en Python, ¿sí?, que simplemente, bueno, tengo también esto, este concepto, en las slides, pero, se los pongo a su disposición, de una manera más sencilla, ¿sí?, perfecto, entonces, vamos a ver, como les dije, bueno, este sería, no se permiten elementos, repetidos, en un SET, perfecto, y les pongo, no se permiten, bueno, ¿por qué les puse con asterisco?, porque, no es, bueno, un error, no es que, al definir elementos repetidos, me sale un error, como hemos visto, en Python, sino que, simplemente, bueno, no nos imprime, que es que, ponemos valores repetidos, perfecto, entonces, ahora vamos a ver, un cuarto elemento, entonces, como les había dicho, ¿cómo añadimos elementos, un SET?, añadir, elementos, a un SET, entonces, bueno, como les digo, en listas, utilizábamos, ¿cuál?, append, ¿no es cierto?, diccionarios, update, en tuplas, habíamos visto, bueno, que para, era con el método, add, add, ¿no es cierto?, y aquí, bueno, para un SET, para, tratar, de, de, poner un nuevo elemento, igualmente, vamos a utilizar, lo que es, este punto add, ¿sí?, perfecto, entonces, vamos a definir, un SET 1, igualmente, vamos a copiar, un SET 1, que ya hemos hecho, anteriormente, por ejemplo, este de aquí, vamos a utilizar, la gran acotación, y, estoy muy agradecido, con compañero, Juan Carlos, esto se me pasó, por alto, la verdad, pero, gracias, en realidad, por haberme, ayudado, con esta definición, porque me concentré, más en la definición, clásica de SET, entonces, bueno, vamos a redefinir esto, por ejemplo, A, TRUE, PALSE, ¿sí?, no, 100, y, digamos, 800.5, y otro, por ejemplo, un Z, listo, entonces, PRINT, Z1, Z1, vamos a averiguar, en primer lugar, bueno, la longitud, ¿cierto?, vamos a poner, lo de igual, de esta manera, en, en Z1, perfecto, sí, listo, entonces, bueno, vamos a añadir, un elemento al Z, entonces, como hemos dicho, se lo hace, por Z1, punto, add, y vamos a añadir, por ejemplo, el número 200, vamos a volver, imprimir esto de acá, vamos a ver, qué pasa, entonces, bueno, como pueden observar, el Z1, es tal como lo definimos, aquí, ahora, bueno, añadimos el 200, como pueden ver, incluso, no se añade, al final, ¿no es cierto?, se añade, incluso antes del último elemento, aquí, pueden ver, una vez más, este concepto, del desorden, que tiene un Z, ahora, bueno, vamos a intentar, añadir, otra cosa más, Z1, punto, add, vamos a añadir, este Z, 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 por ejemplo, control B, ah, necesito imprimir, para ver estos cambios, entonces, copia esta instrucción, control B, perfecto, entonces, miren, el tamaño sigue siendo 8, Z, no se copia para acá, ahora, qué pasa, si es que yo intento, igualmente, añadir, algún elemento, que ya existe en el Z, por ejemplo, el 100, una vez más, y, una vez más, por ejemplo, el Z1, punto A, la variable false, control B, control B, listo, entonces, como pueden observar, no existió un cambio, en el tamaño del Z, porque estoy tratando, de añadir elementos, que ya existen, si, entonces, como ven, no permite, si, pero, ojo, no permite, no significa, da error, sino simplemente, no permite, listo, listo, entonces, bueno, ahora bien, podemos hablar, ahora, de un nuevo tema, que sería, la concatenación, ¿no es cierto?, que hemos hablado, en todos los temas, de los elementos, iterables, y una vez más, bueno, voy a decir, bueno, concatenación, en sets, ¿es esto posible?, entonces, bueno, vamos, ya sabemos, nuestro operando, de concatenación, es, bueno, símbolo más, vamos a copiar dos sets, voy a copiar este set de aquí, por ejemplo, vamos a un set 2, vamos a crear un set 2, que sea, voy a hacerle con mi, con mi otra definición, por ejemplo, sea igual a 100, coma, s, coma, 800.7, coma, true, coma, digamos, la misma a, coma, bueno, ¿qué más?, 200, listo, ¿qué más?, un, no lo sé, menos 800.5, por ejemplo, aquí estoy haciendo algo mal, 200, y menos 800.5, listo, entonces, voy a imprimir, una vez más esto, set 1, y set 2, 1, 1, 1, 1, perfecto, entonces, bueno, tenemos nuestros dos sets, ¿sí?, y falta algo más, bueno, es el, type, set 1, para no olvidarnos, type, set 2, listo, ahí estamos, ¿sí?, entonces, entonces, definimos estos dos sets, y ahora sí, entonces, ustedes me van a decir, bueno, puede ser igual como en listas, ¿sí?, digamos, un set 3, igual a set 1, más set 2, digamos, tratamos de imprimir, este set 3, ¿será esto posible?, entonces, tratamos de, bueno, recorrer el programa, y nos dice una vez más, miren, este operando más, la concatenación no es compatible con sets, ¿sí?, entonces, una vez más, ¿y esto a qué se debe?, no sé si, bueno, observan aquí, la particularidad, ¿dónde más no podíamos hacer, o utilizar este operando más?, bueno, aquí, para tuplas, sí fue posible, la concatenación, para, creo que el problema se daba con diccionarios, con diccionarios no podíamos hacerlo, con diccionarios era con, por medio del update, ¿sí?, entonces, bueno, todas estas particularidades, es bueno, aprenderse de a poco, ¿sí?, no, no es posible, hacer, bueno, esto en, como pueden ver, el, este tipo de operaciones, que a veces son válidas para unos elementos, como por ejemplo, para listas, no son a veces válidas para otros elementos, ¿sí?, igualmente, si estamos hablando de que son el, bueno, dijimos que sus elementos deben ser inmutables, entonces, no tiene sentido tratar de cambiar los elementos de un set, perfecto, perfecto, listo, entonces, una vez más, como todo elemento iterable, y como habíamos definido nosotros en el for, esto pasa con, bueno, con strings, pasa con listas, pasa con diccionarios, pasaba con tuplas, y, obviamente, los sets, no son una excepción, entonces, recorrido, con for, entonces, obviamente, podemos nosotros hacer este recorrido, entonces, voy a copiar este, este de aquí, ¿sí?, y bueno, ya sabemos cómo funciona esto, ¿no es cierto?, sería para cada ítem, que se encuentra dentro del set 1, lo que quiero, en los dos puntos, es que me imprima, bueno, este ítem, y por otro lado, bueno, el tipo, de elemento que se encuentra aquí, sería type, ítem, perfecto, entonces, bueno, como ustedes pueden observar, esa era la característica, de los elementos iterables, que pueden ser utilizados, en el loop, for, prácticamente, en cada, bueno, en el loop for, for, es el, bucle, o loop, diseñado, específicamente, para recorrer, estos elementos iterables, listo, ahora, lo que sí podemos hacer, es, eliminar, elementos, en un set, ¿sí? eso sí lo podemos hacer, y lo vamos a ver, entonces, y existen dos maneras, vamos a ver la primera, entonces, la primera manera, de realizar, esta eliminación, de elementos, en un set, entonces, eliminar, elementos, en un set, es por medio, de este, método, remove, ¿sí? entonces, bueno, voy a volver a tener, este set 1, perfecto, bueno, y, lo que voy a hacer, bueno, voy a, a copiar esto de aquí, ya sabemos, cómo funciona esto, ¿sí? y a continuación, lo que voy a hacer, es por ejemplo, al set 1, remove, y le voy a remover, por ejemplo, la z, y una vez más, voy a, copiar y pegar, esto de acá, entonces, vamos a ver, qué pasa, perdón, sería, control B, listo, entonces, en un inicio, es de tamaño 6, ¿sí? luego, yo remuevo la z, la z ya no aparece, como ven acá, y el tamaño es 5, ¿sí? ahora, qué pasa, si yo deseo eliminar, un elemento, que no se encuentra en el set, entonces, por ejemplo, quiero eliminar, la ye, entonces, bueno, voy a tratar, tan solo de hacer, esta operación, de eliminar, y miren, aquí me dice, key error, entonces, lo que podemos observar, es que el set, o más bien dicho, este remove, ¿sí? me da error, si el elemento, no existe, en el set, perfecto, entonces, con remove, bueno, es algo que tienen que recordar, tenemos que, eliminar, los elementos, que existen, dentro del set, perfecto, pero, ahora, existe otra manera, de eliminar, elementos, dentro de un set, que es, por medio de, otro método, eliminar, elementos, en un set, con, discard, que significa, como, descartar algo, entonces, voy a volver, a copiar, esto de aquí, igualmente, esto, perfecto, entonces, aquí, en vez de remove, bueno, básicamente, lo que hago, es, prácticamente, discard, sería, la misma operación, entonces, voy a, voy a ejecutar, este código, entonces, como pueden observar, aparentemente, me hace lo mismo, que remove, pero, ahora, que pasa, si es que yo, trato de hacer, lo que, en remove, me daba un error, entonces, voy a, voy a tratar, de, de aplicar, discard, con un método, que no existe, dentro del set, voy a, copiar, esta instrucción, pegar, vamos a ver, qué es lo que, lo que pasa, ya, como pueden observar, en discard, yo puedo poner elementos, que no existen, dentro del set, pero, a diferencia de remove, discard, el aplicar el discard, aquí, no me produce un error, esa sería la, bueno, ventaja o desventaja, depende de, de qué es lo que, de cómo deseen usar esto, ¿sí? En caso de que, bueno, ustedes están conscientes, de todos los elementos, que existen, en, en el set, ¿sí? Pues, pueden ustedes, no lo sé, aplicar este remove, por ejemplo, en un programa, si ustedes, están construyendo un programa, y ustedes ya saben, ¿no es cierto? Lo que pueden hacer, es bueno, presentar un set, decirle al usuario, quieres eliminar un elemento, el usuario puede, como saben, cuando existe la interacción, del usuario, en el programa, el usuario puede, teclear lo que sea, entonces, si el usuario teclea, digamos, quiere, no sé, hasta a propósito, tratar de poner un elemento, que no existe en el set, y, para que no se cuelgue el programa, por el error, ustedes, pueden utilizar lo que ya, les enseñé, en algún punto, que fue, gracias a la duda, de un compañero suyo, el aplicar, el try, y, except, en Python, para tratar de capturar, y gestionar, esa excepción, y decirle al usuario, mira, estás tratando, de remover, o estás tratando, de eliminar, un elemento, que no existe, dentro del set, sí, entonces, como les digo, depende, de, de la aplicación, que ustedes quieran dar, entonces, ahora sí, viene, una de las, grandes ventajas, o aplicaciones, que tiene el set, que como les dije, el set, es básicamente, lo que en álgebra, se conoce como un conjunto, entonces, podemos hacer, operaciones, de conjuntos, entonces, las operaciones, las que, se hacen, ¿no cierto?, con conjuntos, es, la unión, que es por medio del método, unión, la intersección, que es por medio del método, intersection, y la diferencia, que es por medio del método, difference, ¿sí?, perfecto, entonces, voy a, volver, a considerar, estos, dos sets, que creé por aquí, creo que estaban, por acá, estos exactamente, entonces, este set 1, y este set 2, ¿listo?, entonces, vamos a hacer, la unión, vamos aquí, a generar, un subtítulo más, vamos a decir, bueno, la unión, perfecto, entonces, vamos a tener, un set, resultante, 1, que va a ser, igual, al set 1, punto, unión, set 2, ahora, vamos a ver, un set, resultante, 2, que va a ser, igual, al set 2, punto, unión, set 1, perfecto, y vamos, a imprimir, bueno, tan solo, el resultado, de esto, entonces, set, resultante, 1, va a ser, igual, a set, resultante, 1, y vamos, a repetir, esto, para, el set 2, el set, resultante, 2, listo, esto sería, para la unión, ahora, vamos a hacer, para, la intersección, intersección, entonces, generar, subtítulo, intersection, vamos a hacer, bueno, un set, resultante, 3, va a ser, el set, 1, punto, intersection, set, 2, y, vamos a hacer, la misma operación, pero, de manera contraria, el set 2, intersecando, al set 1, y que se guarde, dentro de una variable, resultante, que sea, el set 4, perfecto, entonces, ahora, vamos a hacer, la diferencia, difference, entonces, generar subtítulo, difference, vamos a utilizar, un set, resultante, 5, que va a ser, al set 1, punto, difference, set, 2, vamos a utilizar, bueno, lo mismo, pero, sería, operación, contraria, con una variable, set, resultante, 6, listo, y vamos a ver, qué es lo que pasa aquí, perfecto, guardamos, ejecutamos, listo, intersection, ah, me falta, generar, esto de aquí, entonces, permítanme, sería, set resultante, 3, aquí sería, el 4, aquí sería, el 3, aquí sería, el 4, aquí sería, el 5, aquí sería, el 6, el 5, el 6, perfecto, entonces, ahora sí, guardamos, ejecutamos, listo, entonces, esto voy a sacar, la parte, y vamos a ver los resultados, entonces, tenemos, unión, intersección, diferencia, entonces, ustedes pueden observar, bueno, qué es lo que me hace, la unión, en estos dos, en estas dos maneras, de operar, la unión, de set, 1, con set 2, es, exactamente igual, a la unión, de set 2, con set 1, de todo, aquí no hay ninguna diferencia, es básicamente, y eso es lo que pasa, en álgebra, no, un conjunto A, unido a un conjunto B, es lo mismo, que un conjunto B, unido a un conjunto A, existe, este, que llaman orden de los factores, no altera el resultado, en este caso, sí pasa así, ahora, qué pasa en la intersección, entonces, la intersección de dos conjuntos, básicamente, bueno, aquí, vamos, esto, lo que es intersección y diferencia, son operaciones, en las cuales, bueno, interceden, o actúan, los elementos que hay en común, entonces, qué elementos tenemos en común aquí, entonces, en primer lugar, tenemos, bueno, el true, es un elemento en común, la letra A, también es un elemento en común, tenemos otro elemento en común, el 100, el 100, y el 100, entonces, la intersección, sería, básicamente, los tres elementos en común, que tiene el conjunto 1, el set 1, y el set 2, es por eso que el resultado, bueno, de esto, es, como ustedes pueden observar, los tres elementos en común, y ahora, el que ustedes sí pueden observar, que existe una diferencia, justamente, y valga la redundancia, dentro de la operación diferencia, entonces, la diferencia de decir, set 1, menos set 2, y es lo que, básicamente, está pasando aquí, este sería, set 1, menos set, 2, y el otro, como set 2, menos set 1, ya, entonces, es así como lo hemos planteado, set 1, diferencia de set 2, y set 2, diferencia de set 1, entonces, prácticamente, este set R5, si ustedes pueden observarlo, es, el set 1, es, es lo que me queda en el set 1, al quitar los elementos, que tengo en común, entonces, se va el a, se va el true, se va el 100, entonces, me queda false, 800.5 y z, y, este set resultante 6, que es igual a set 2, menos set 1, es igual, a lo que me queda en el set 2, sí, a lo que me queda en el set 2, después de quitar los elementos en común, que sería la s, sí, podemos observar aquí la s, el menos, vamos a ponerla con yellow, la s, el menos, el 800.7, el 200, y el menos 800.5, ¿sí? Entonces, básicamente, como les digo, operaciones de conjuntos, perfecto, entonces, hasta aquí, todo claro, con respecto a los sets, entonces, aquí, como les digo, ya pueden ver, bueno, qué aplicación, o la utilidad, que tendría esto, ¿sí? ¿Listo? ¿Hasta aquí todo claro? Espero que sí. Listo, entonces, finalmente, y para terminar, tenemos un último elemento de estudio de sets, que es cómo vaciamos, o cómo, bueno, prácticamente dejamos en blanco un set, y esto sería igualmente a través de un método, entonces, vaciar un set, ¿sí? Y esto se lo hace por medio del método punto clear, perfecto, entonces, vamos, bueno, a definir, bueno, vamos a tomar este set de aquí, este set de acá, ¿sí? pues una vez más, el set 1 que tenemos aquí, ¿listo? Entonces, vamos a, bueno, ya tenemos esta, ¿dónde está el, la manera de imprimir esto, que habíamos definido? ¿Listo? Hagámoslo aquí, con esto, con esta instrucción, que ya la había definido anteriormente, entonces, listo, bueno, ya tenemos este set, que ya, básicamente, fue un copy-paste, de lo que vimos anteriormente, ¿sí? Y ahora vamos a, a utilizar, el método, set 1 punto clear, vamos a ver qué pasa, cuando, tratamos, de imprimir, una vez más esto, control B, listo, listo, después de aplicar, el método clear, lo que pueden observar, es de que, el set, me queda vacío, ¿sí? es un set vacío, pero igualmente, sigue siendo, de clase, set, y esto es básicamente, para eliminar, todos los elementos, que teníamos en el set, perfecto, ese sería, nuestro último, punto de estudio, con respecto a los sets, entonces, eso es lo que hemos observado, vamos una vez más, a recapitular, entonces, declaración y definición, y aquí tengo que, añadir, también, bueno, lo que nos comentó, nuestro compañero, Juan Carlos, gran acotación, una vez más, entonces, lo que no existen, los valores repetidos, las características, ¿no es cierto?, son elementos únicos, son desordenados, los elementos, son inmutables, aquí también, podemos ver, el desorden, que existe en un set, la concatenación, con más, no es posible, el recorrido, por medio de for, y vemos los métodos, ¿no?, entonces, punto add, punto remove, el punto discard, bueno, el remove, el error que se produce, al tratar de eliminar, algo que no existe, en el set, el punto discard, y bueno, ahí vimos que, si tratamos de eliminar, algo que no existe, en este caso, no es de error, y bueno, las operaciones de conjunto, union, intersection, difference, y finalmente, vimos el punto clear, listo, con eso, hemos acabado, el capítulo 26, el día de ayer, y el día de ahora, hemos hecho bastante, con respecto a esto, hemos dado, un salto grande, acabamos listas, acabamos estos tres, elementos iterables, diccionarios, tuples y sets, entonces, ahora sí, tenemos el campo listo, para iniciar, nuestros dos últimos, capítulos de estudio, en Python, antes de continuar, tienen alguna pregunta, quedó todo claro, con respecto a esto, sí, está todo bien, hasta ahorita, todo entendido, está explicado bien, quisiera escucharles, un poco, un poco, nadie, a ver, entendido, gracias Panchito, gracias, Johan, sí, hasta ahorita, todo bien, perfecto, me alegra mucho, mis, queridos alumnos, de Python, entonces, vamos a iniciar, como les digo, ahora sí, sí estamos bien, gracias Mauricio, gracias, gracias Panchito, Johan, Mauricio, muchas gracias, me alegra bastante, que, bueno, que, esto, hayan podido, digerirlo, de la mejor manera posible, hemos visto, como les digo, en dos días, bastante, sí, entonces, vamos a dar inicio, ahora sí, bueno, a lo que son, archivos y files, bueno, y para esto, un poquito, ahora sí, vamos a volver, a nuestra introducción, teórica, y a las slides, sí, entonces, bueno, esto, como el día de ayer, yo les voy a pasar, a un replit, y se los voy a entregar, a ustedes, sí, entonces, ya voy a cerrar esto, de aquí, perfecto, listo, entonces, vamos, vamos a analizar, perfecto, vamos a un, nuevo capítulo, de estudio, el penúltimo, y uno de los más importantes, también, considero yo, el capítulo, de archivos y files, entonces, bueno, una pequeña introducción, entonces, qué es un archivo de texto, sí, esto, sí, creo que fue una de las dudas, de algún compañero, creo que fue, el compañero Robert, semblantes, que, habló sobre ficheros, sobre los files, en algún momento, si es que íbamos a aprender eso, y bueno, ahora es el momento, vamos a aprender sobre, bueno, cómo, en Python, podemos acceder, leer, un fichero, un archivo de texto, cómo podemos modificarlo, como ven, esto, bueno, tiene una gran aplicación práctica, bueno, por ejemplo, en mi caso, les digo, en este proyecto de tesis, que había yo, desarrollado, aquí, en esta universidad, uno de los objetivos, era por medio del microcontrolador, uno tenía que capturar, las medidas, dadas por los sensores, en este caso, habían, tres tipos de sensores, unidos al microcontrolador, un sensor de polvo, este DSM501A, que prácticamente, mide el tamaño, en micro, de las, de las, bueno, el tamaño de las, partículas, de polvo, que existen en el aire, y es el tamaño micro, entonces, lo clasificaba, dependiendo de, lo que uno quería medir, adicionalmente, medía la, humedad, y la temperatura también, entonces, todos estos datos, se iban, tomando, cada, cada cierto tiempo, en este caso, cada minuto, y había una conexión, entre el microcontrolador, en este caso, se utilizó un arduino, no el 1, sino el arduino mega, el 2560, y con, estos arduinos, tienen esta particularidad, de que uno puede conectarle, bueno, algunos elementos, de hecho, lo tengo aquí, bueno, esto creo que ya les presenté, es más o menos, ustedes, pueden comprarlo también, es un kit de sensores, que sirve con arduinos, y con Raspberry, entonces, bueno, les había, creo, ya indicado esto, existen todo tipo de sensores, que ustedes pueden utilizar, con el, con el microcontrolador, y no sé si, bueno, creo que les, también les mostré, que es un arduino, como les digo, es un microcontrolador, muy barato además, que se utiliza, uno puede tener varias, utilizar de varias maneras, este es un arduino 1, y justo está aquí, con un, justamente está, aquí encima, está con un escudo de wireless, que se llama wireless shield, este es básicamente, el arduino 1, bueno, este es un genérico, que se llama funduino, y este es el escudo de wireless, que le permite conectarse, a una red de internet, al arduino, y, bueno, el problema es que, un arduino 1, tiene no tanta capacidad de memoria, entonces, para eso se utiliza, bueno, el arduino mega, que es el 2560, y este es el, este es, perdón, el, 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 el escudo wireless, perdón, el escudo de wifi, entonces, por medio de este escudo, se permite, la conexión del arduino wifi, y uno puede, trasladar datos, si, por medio del, por medio de la red, conectándose a una red de internet, uno puede, bueno, mandar datos, y una manera de almacenar estos datos, es, sobre escribiendo, un, un archivo de texto, que es básicamente, como lo hice, y es la manera también, de no forzar al programa, de no, ocupar mucha memoria, porque un archivo de texto, no sé si has visto, cuánto ocupa un archivo de texto, pues, no lo sé, a veces, eh, es, 10 kb, no, no es 10 kilobytes, no es mucho lo que, ocupa, entonces, de esa manera, uno puede manipular datos, y, esto tiene, bueno, cuando uno guarda, no sé, estos datos, dentro de un archivo de texto, este tiene un nombre, es un archivo tipo CSV, y uno después lo puede abrir en Excel, y hacer varias cosas, pueden mandarlo a base de datos, no sé si han escuchado, de este, Internet of Things, que es básicamente una página, donde hay algunas aplicaciones, y una de ellas es, eh, una aplicación web, donde uno puede almacenar los datos, presentarlos en gráficas, ¿sí? O bueno, si lo quieren hacer ustedes también, se puede hacer por medio de una conexión, con una página web, diseñada en PHP, y en esta página web, poniéndola dentro de un servidor, uno puede hacer una, un pronóstico, un análisis real, de datos de sensores, entonces, es una de las aplicaciones, por ejemplo, que existe, o el por qué, uno puede, utilizar estos archivos de texto, dentro de la programación, básicamente para almacenamiento de datos, presentamiento de datos, entonces, una vez que uno tiene los datos, dentro de este blog de notas, uno puede hacer, un sinnúmero de cosas, ¿sí? Entonces, bueno, el programa más básico, que todos tenemos en nuestros computadores, igualmente, si tenemos Linux, todos tenemos un editor de texto, es el blog de notas, ¿sí? Entonces, es este que tenemos aquí, justamente, vamos a crear, este archivo de texto, con estos nombres, bueno, vamos a cambiar los nombres, vamos a poner los nombres, suyos, vamos a hacer una aplicación real, y bueno, esta es una recomendación, nada más de mi parte, ustedes pueden descargar, este programa que es gratis, es el Notepad++, es una versión, de blog de notas, un poco más estilizada, que se utiliza, bueno, para muchas cosas, por ejemplo, justamente para la programación, también, entonces, en el Notepad++, uno elige, el lenguaje de programación, en este caso, por ejemplo, Python, donde puedes escribir el código, y puedes, bueno, ver la codificación de colores, de tu código en Python, y también te dices, si es que hay errores o no, y básicamente, el Sublime, es de hecho, un editor de texto, no es un IDE, en sí, como pueden observar, en Sublime, no tenemos esta opción, de depurar el código, este debugger, como le saben llamar, entonces, sí, es bueno, un editor de texto, no es nada más, perfecto, entonces, bueno, aquí es una, cómo funciona este, este Notepad++, este es un código de Python, y mire, me da, igual que el Sublime, me permite, bueno, ver esta codificación de colores, y de hecho, este programa, es el que utilizo, para traspasar, el código de Python, a las slides, porque tiene una opción, aquí en, plugins, que es, bueno, exportar a RTF, y uno puede exportar, bueno, el código en sí, con la intentación, con los colores, listo, y bueno, aquí, vamos a hacerlo de dos maneras, en este, en esta práctica, lo voy a hacer en la computadora, que creo que me parece más factible, pero también podemos hacerlo en Replit, en Replit, ustedes simplemente dan clic, aquí, en este más, y lo tienen acá, y pueden poner nuevo archivo, simplemente ponen el nombre del archivo, .txt, y bueno, aquí arriba tienen el código, y aquí abajo, pueden crear su archivo de texto, entonces, bueno, podemos hacerlo en Replit, podemos hacerlo en Sublime, yo lo voy a hacer en Sublime, en esta ocasión, es que mañana continuamos, este estudio de archivos, podemos hacerlo en Replit, pero me gustaría hacerlo en Sublime, y en el computador, para que vaya, para ir guardando, cada práctica que vamos a ir haciendo, ¿sí? Listo, entonces, para esta práctica, voy a crear, una carpeta, en el escritorio, le voy a llamar, bueno, archivos, perfecto, dentro de archivos, voy a hacer, bueno, mi primer, voy a crear, una nueva carpeta, que le voy a llamar, bueno, ejercicio, no, de esta manera, ejercicio 1, y ejercicio 1, para no hacerle muy complicado los nombres, perfecto, y dentro de esta carpeta, voy a crear, bueno, en primer lugar, como habíamos dicho, vamos a crear lo que, este, archivo de texto, que vamos a utilizar en un inicio, simplemente con, con nombres, ¿sí? Entonces, vamos a crear aquí, un archivo de texto, entonces, nuevo, vamos a poner, text document, yo ya tengo, bueno, aquí el, notepad, plus, plus, instalado, entonces, le voy a poner nombres, punto, txt, lo importante es la extensión, la extensión tiene que ser, punto, txt, entonces, esto lo puedo abrir, lo puedo abrir, por medio del, notepad, plus, que tengo aquí, o bueno, también, puedo abrir, open width, notepad, si, vamos a hacerlo en un inicio, con, el notepad, que viene instalado, por defecto en Windows, entonces, vamos a poner sus nombres, lo primero, por ejemplo, el mío, Sebastián, otro nombre, Carlos, bueno, Mauricio, Francisco, David, por ejemplo, el gol, Bellana, Juan, vamos a poner solamente un nombre, en esta, en esta ocasión, Cristian, listo, quien más, estaba pendiente aquí, Johan, Robert, Johan, Robert, listo, quien más, me estoy olvidando, listo, ahí creo que estamos todos, vamos a hacer este, esta lista de nombres, y voy a poner guardar, perfecto, listo, y dentro de esto, bueno, vamos a crear, un archivo de Python, entonces, new, igualmente, voy a poner, bueno, yo lo hago de esta manera, new text document, y aquí voy a decir, ejercicio, uno, pero la extensión, en vez de txt, le voy a cambiar, apell, de Python, y bueno, ya automáticamente, me va, a transformar, en un documento, de tipo, sublime, ¿no es cierto? sublime, ya una vez, que lo tienen instalado, y bueno, existe esta operación, de Windows, de por defecto, abrir los archivos, de Python, ya se me va a cambiar, y hasta el icono también, perfecto, entonces, voy a abrir esto, listo, entonces, esta va a ser, nuestra primera práctica, de archivos, donde vamos a aprender, cómo abrir, cómo leer, y cómo cerrar, un archivo, ¿sí? Listo, entonces, en primer lugar, vamos a darle, como ustedes saben, en Python, tenemos que darle, nombres, a las variables, y bueno, el archivo, que vamos a abrir, va a ser igual, una variable, dentro de Python, entonces, generalmente, bueno, le hemos puesto, a nuestro archivo, de texto, nombres, entonces, vamos a ponerle, nombres, file, sería el nombre, de nuestra variable, y qué es esta variable, sería, la variable, txt, pero la vamos a trasladar, a Python, entonces, sería, por medio de, esta función, open, que tienen en Python, entonces, qué van a abrir, vamos a abrir, nuestro archivo, nombres, punto, txt, que tenemos aquí, se lee más grande, entonces, vamos a abrir, el nombres, punto, txt, sí, y bueno, existen, los métodos, o las maneras, como deseamos, abrir este archivo, entonces, en este caso, ya les voy a explicar, esto está en las slides, igualmente, vamos a abrirlo, por medio, de, la R, que significa, read, es decir, vamos solamente, a leer, el archivo, vamos a modificarlo, vamos a ver, ya que, cuáles opciones tenemos, tenemos, read, write, append, básicamente, y tenemos, read más, write más, append más, y ya vamos a ver, para qué funciona, cada uno de estos, como les digo, este capítulo, si vamos a verlo, en su totalidad, y es un poco extenso, entonces, básicamente, lo que, la manera, como leemos, un archivo en Python, es por medio, bueno, de un print, ya sabemos, vamos a imprimir, en la consola, y a este nombre, es, file, lo que vamos a hacer, es aplicar, este método, que existen, algunos lenguajes, de programación, el read lines, que básicamente, es leer, todas las líneas, que existen, en un archivo, igualmente, si, más no, y más no me olvido, este read lines, existe también, por ejemplo, cuando queremos, leer un archivo, en java, si, perfecto, y para finalizar, bueno, voy a, imprimir, nada más, como siempre, el tipo, el tipo de variable, que es este, nombres, file, listo, y bueno, es, esto es una, me acuerdo, mi profesor de java, decía, y esto se aplica, no solo en java, sino en python, una buena práctica, de programación, cuando se maneja, con archivos, es, una vez que hemos, utilizado nuestro archivo, tenemos que cerrarlo, y la manera, de cerrar el archivo, es por medio de, bueno, nuestra variable, que sería nombres, file, punto, close, close, entonces, bueno, vamos a marcar esto, con esto, cerramos el archivo, aquí, me estoy jalando, una E, aquí, bueno, prácticamente, leemos, el archivo, y aquí, bueno, lo abrimos, al archivo, abrimos el archivo, en modo read, es la R, que hemos puesto aquí, y listo, vamos a ejecutar el programa, y vean, prácticamente, nos acaba de leer, este archivo, txt, bueno, ahora lo abrí, con, por medio del node, las plas plas, es básicamente, esto, no es cierto, Sebastián, y, ¿qué es esto? ¿Qué es este, esta secuencia de escape, que tenemos aquí? Es, el salto de línea, ¿no es cierto? Entonces, Sebastián, salto de línea, bueno, igual, Carlos, salto de línea, Mauricio, salto de línea, Francisco, salto de línea, David, salto de línea, Nicole, salto de línea, perfecto, Juan, salto de línea, bueno, hasta el último, hasta Robert, por ejemplo, ¿qué tal si yo, no le pongo aquí, un salto de línea, pongo, bueno, ok, voy a volver a ejecutar esto, miren, en Robert, ya no me pone, el salto de línea, esto es automático, no, cada cambio, que yo hago, dentro del archivo, de texto, se me refleja, en el código de Python, por ejemplo, no pongo Robert, sino Roberto, entonces, también se refleja, en Python, listo, ¿qué tal esa conexión, entre un elemento, externo a Python, y Python, qué tal les parece, no sé si a ustedes, les parezca interesante, esto, pero a mí, para mí, es algo fascinante, porque ya, como pueden ver, por medio de Python, ya tenemos acceso, a otras cosas, dentro de la computadora, ya no solamente, dentro de la consola, y entonces, esto nos abre, un sinnúmero de cosas, que podríamos llegar a hacer, y bueno, con Python, no solamente podemos, manipular estas cosas, podemos manipular, algunas cositas más, dentro del computador, pero este es el primer paso, como para tratar, de ver esta interacción, que tenemos, bueno, dentro de Python, sí, a una cosa más, que me olvidaba, de analizar, alguien nos escribe, por aquí, está interesante, porque podría incluso, ayudarnos, de integrar sistemas, sí, poco a poco, poco a poco, Christian, digo, existe bastantes cosas, como por ejemplo, ese video, que yo les había, mandado, cuando ya podemos, por ejemplo, utilizar Python, con una cámara, como la cámara, con la que estoy hablando, con ustedes, y bueno, manipular, también la cámara, la imagen, lo cierto, que me detecte una mano, una máscara, una seña, lo que sea, y según esto, darle órdenes, al computador, entonces, existen bastantes cosas, pero este es el primer paso, para entender, esta interacción, de Python, con otras, facilidades, de nuestro computador, perfecto, entonces, vamos a continuar, algo más, que me olvidaba, como pueden ver, el tipo es, miren, io, text, io, wrapper, este es el, sería el, la clase, o el, el nombre, que le da Python, al objeto, de estos archivos, .txt, listo, y es por eso, que bueno, yo había dividido, esto en carpetas, vamos a dejar, esto, tal, así, tal y como está, no, no voy a realizar modificaciones, porque quiero que, este, esta carpeta, yo les voy a pasar luego, en un Winzip, si, o en un WinRar, y ustedes van a abrir, y vamos a, van a ver, uno por uno, cada carpeta, cada código, que hemos creado, si, yo ahorita, por ejemplo, a esto le voy modificando, una y otra vez, creo que después, bueno, van a decir, cómo es esto, cómo llegamos hasta aquí, entonces, por eso, cada uno de los ejercicios, o ejemplos que hagamos, los voy a ir guardando, en una carpeta aparte, si, perfecto, listo, entonces, habíamos hablado, sobre este, sobre este, modo, en el cual abrimos un archivo, en este caso, era el modo Read, ahora, existen algunos modos, que les voy a presentar, hacia ustedes, entonces, bueno, listo, entonces, tenemos el Read, el modo R, que es un, abre un archivo, para lectura, es sola, o es lo que, bueno, a veces se denomina, el Read Only Mode, el modo de solo lectura, tenemos el W, que es para escribir, y sobre escribir, un archivo, con el mismo nombre, ahora, tenemos esta opción, el más, y el más, bueno, básicamente, lo que nos permite es, bueno, escribir, sobre escribir, hace lo mismo que el W, y además, podemos leer, el archivo, ahora, tenemos también, este R+, el R+, básicamente, podemos leer, es la función del R, y también, podemos escribir, un archivo, pero aquí dice, no se realiza, sobre escritura, ya vamos a ver, en qué consiste, esta sobre escritura, el Append, dice, bueno, abre el archivo, para juntar información, al final, entonces, perdón, ya, al final, entonces, bueno, ustedes recordarán, no sé, este método, Append, en listas, que hacía, el Append en listas, bueno, básicamente, agregaba, un elemento, al final, de la lista, básicamente, este Append, hace lo mismo, al final del archivo, a donde, encuentra nuestro puntero, ya vamos a ver, también, este asunto del puntero, tiene una historia, en archivos, lo que hace, básicamente, es, bueno, adjuntar información, al final, y por último, tenemos el a más, bueno, lo que hace, es, lo mismo que la, adjunta información, al final del archivo, y adicionalmente, nos permite, leer, el archivo, y entonces, el más, básicamente, lo que hace, es, todas las funciones, la función, la función, que, que originalmente, tiene, el modo, y, ya sea, lectura, o escritura, ¿sí? Entonces, perfecto, perfecto, entonces, vamos a ir haciendo, como les digo, las prácticas, una por una, y esto sí, voy a tomarme un poco, mi tiempo, porque es necesario, que esto quede claro, perfecto, entonces, bueno, vamos a, como ustedes pueden observar, bueno, vamos a cerrar, vamos a abrir, un nuevo, control, n, bueno, en este, voy a guardar dentro de, de este mismo, ¿sí? ejercicio 2, punto, py, listo, entonces, bueno, ya habíamos aprendido, ¿no es cierto? Vamos, a crear, una, un nombres file, este nombres file, va a ser igual, al open, y básicamente, va a tener, bueno, aquí, va a ser el path, o la ruta, de este archivo, que en este caso, se encuentra dentro de la misma carpeta, por eso, puedo poner, el nombres, punto, txt, y lo vamos a abrir, en, modo, read, en, read only mode, o modo de lectura, listo, entonces, la primera cosa, que podemos hacer, es, bueno, pasar, la información, del archivo, a una, lista de python, ¿cómo se hace eso? entonces, en primer lugar, creamos la variable nombres, pero ya no file, sino sería list, ¿sí? y este sería igual, a nombres, punto, read lines, entonces, por eso era, era que ustedes veían, que al momento de imprimir, este, nombres read lines, lo habíamos hecho, en el ejercicio 1, imprimimos, este nombre es read lines, y nos salió, a modo de lista, ¿sí? entonces, esto es básicamente, el read lines, serían nombres, serían nombres, perdón, león bajo file, read lines, entonces, bueno, ustedes, vamos a, vamos a imprimir, una vez más esto, entonces, sería, nombres list, y el tipo, entonces, ahora sí, bueno, sí me sirve el tipo, porque, yo les estoy diciendo, que esto me transforma en lista, pero ustedes pueden, tener sus dudas, entonces, nombres, list, dice, bulletin method read lines, aquí existe algún problema, nombres, file.read lines, perdón, me falta, la estructura, listo, entonces, pueden observar, ¿no? me transforma, el contenido del archivo, en una lista, y me dice, obviamente, sí, la clase, es un objeto de tipo, lista, perfecto, entonces, de esta manera, ¿no es cierto? read lines, transforma, esto, a un, objeto de tipo lista, entonces, bueno, como ustedes saben, a la lista, yo sí le puedo ordenar, entonces, vamos, por ejemplo, no sé, cómo, cómo le, cómo estaba este nombre, este, no tenía un orden alfabético, miren, inicié con Sebastián, luego con la C, la J está por acá, otra J por aquí, la C de Cristian, por acá, bueno, nosotros hemos aprendido, cómo damos un orden a una lista, ¿no es cierto? Entonces, una manera es decir, nombres, list, vamos a aplicar el método sort, entonces, ya sabemos que al hacer así, de esta manera, al aplicar el método sort, modificamos a la lista, le damos, bueno, damos esta, esta, esta modificación, le ordenamos los elementos, y la lista se, se modifica, ¿sí? Pues esto modifica, la lista al que le aplico, y una vez hecho este sort, bueno, vamos a volver a imprimir, este nombre es list, pero aquí va a haber un problema, que ustedes van a observar, bueno, me hace el ordenamiento, Carlos, Cristian, David, Diana, pero, Robert, que era el último de la lista, y que contenía este, este salto de línea, bueno, todos tienen salto de línea, y menos Robert, ¿sí? ¿Y cómo, dónde podemos observar eso? Eso lo podemos observar, si nosotros, queremos recorrer esta lista, ¿cómo recorremos esa lista? Bueno, entonces, aquí, voy a poner igualmente un print, mejor pongamos un solo print, que tenga, dos saltos de línea, y vamos a recorrer, este, bueno, vamos a recorrer cada nombre, que se encuentra, dentro de la variable, nombres list, vamos a imprimir, bueno, el nombre, perfecto, y aquí vamos a acabar, nuestro foro, y ya saben, al final, como una buena práctica de programación, vamos a cerrar, nuestro archivo, ahora, ¿por qué? digo, una buena práctica de programación, y es, porque, cuando ustedes, bueno, si no lo hacen, aquí no se puede observar, pero, cuando tengan un programa que, la que utilicen un archivo, y lo dejen sin cerrar, están ocupando memoria innecesaria, en el programa, entonces, el archivo, se lo utiliza, bueno, cuando nosotros deseamos acceder a él, leer su información, sobre escribir su información, tenemos que hacer las operaciones, que sean necesarias, dentro del archivo, y una vez que se ha terminado de usar, tenemos que cerrar, ¿sí? como buena práctica de programación, no olvidarán, esto es una buena práctica, de programación, entonces, utilizar el archivo, luego de que ya no se, ya no se utilice más, cerrarlo, entonces, este es el problema, miren, entonces, me imprime estos saltos de línea, que yo definí, definí aquí, excepto para Robert, ¿sí? Robert, no tiene este salto de línea, y obviamente, lo que yo deseo es, imprimir estos valores, ¿sí? sin el salto de línea, ¿cierto? como hemos, tenido nuestras listas originalmente, entonces, algo tenemos que hacer aquí, y este algo, es, bueno, algo que ustedes, ah, bueno, antes de, antes de ir a, a ese punto, ¿sí? antes de ir a ese punto, bueno, quiero, quiero, quiero que ustedes observen algo aquí, entonces, bueno, eh, ¿qué pasa? si yo, por ejemplo, luego del close, ¿cierto? ustedes saben, bueno, yo puedo poner, por ejemplo, print read lines, ¿qué pasa si una vez, que yo ya, apliqué aquí, miren, aquí, rojo, aquí ya puse read lines, aquí leí todo el contenido del, 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 del archivo, voy a, por un momento, voy a, a ponerle este nombre, es file close, luego, al final, ¿ya? ¿qué pasa si una vez que ya, apliqué el read lines, lo vuelvo a aplicar, una vez más, por segunda ocasión, perdón, esto no sería, de esta manera, sería, así, perdón, es un error, de mi parte, nombres file, punto read lines, ¿qué pasa si yo vuelvo, a, a utilizar el read lines, una vez que ya lo utilicé, ¿qué, qué creen que va a pasar? ¿alguien tiene alguna sugerencia? Juan Carlos, Robert, Mauricio, ¿alguien tiene alguna idea, de qué es lo que va a pasar aquí? ¿nadie? ¿alguien escribió, por ahí, se imprime dos veces, dice Mauricio, no, exactamente, vamos a ver, qué pasa, se imprime, una lista vacía, ¿por qué pasa esto? cuando ustedes, bueno, corren, o ejecutan, el método read lines, lo que hace es, leer en su, totalidad del archivo, de inicio, desde aquí, hasta acá, hasta la T de Robert, y una vez que, leen todo el archivo, ¿sí? el cursor, bueno, esto es algo que no lo pueden observar, pero vamos, a representarlo, de una manera, gráfica, en primer lugar, pregúntenme, bueno, en un inicio, ustedes se encuentran aquí, ¿sí? vamos a ponerlo, de esta manera, ustedes se encuentran aquí, ¿sí? y cuando, aplican el read lines, al final, terminan aquí, en esta posición, ¿sí? este sería, el cursor, de lectura, del archivo, entonces, aquí tienen, por así decirlo, se encuentran en esta, posición, cero, bueno, y esta es la, la posición, final, aquí en la T, justamente, esta es la posición, final, ¿sí? entonces, antes de la S, la posición, cero, y, en el último, en la T de Robert, la posición, final, eso es lo que pasa, cuando ustedes, ejecutan el read lines, entonces, el cursor, se queda aquí, justamente, y, cuando ustedes, quieren volver a leer, entonces, ya no hay más, que leer, el archivo, ha sido leído, en su, en su totalidad, y eso es lo que, nos está demostrando aquí, entonces, queremos volver a leer, y ya nos sale vacío, bueno, vamos a hablar, sobre este, este tema de cursores, es al último, pero, con todo, ya les indico, eso es la primera, particularidad, ahora, ¿qué pasa, en un inicio, bueno, ahora voy a comentar esto, ¿qué pasa, si yo quiero acceder, a este, nombres file, una vez que yo, he cerrado el archivo, a ver aquí, cierro el archivo, sí, bueno, y después, quiero volver a acceder, a este read lines, ¿qué va a pasar aquí? ¿qué opinan ustedes? una vez más, les pregunto, Francisco, Johan, Juan Carlos, Mauricio, Robert, ¿qué va a pasar ahí? Un error, perfecto, perfecto, eso es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Si yo intento, leer el archivo, una vez que ya cierro, justamente me dice, EO, Operation, closed file, este va a ser un value error, perfecto, entonces, eso es, básicamente, lo que va a pasar, por eso, bueno, es recomendable, bueno, que el close, sea la última instrucción, cuando yo estoy trabajando, con archivos, listo, entonces, bueno, esto, bueno, ya es, ya lo tengo en las slides, pero básicamente, es lo que les dije, ¿no es cierto? una vez que se cierra con close, el archivo deja de ser accesible, ¿sí? cuando tratamos de invocarlo, nos genera este error, que es el, type error, bueno, el EO, Operation, un closed file, y bueno, el read lines, como les había dicho, nos recorre el archivo de texto, de inicio a fin, y si intentamos de nuevo, aplicar este read lines, lo que vamos a hacer, es, básicamente, bueno, imprimir una cadena, una lista vacía, no tenemos nada más, que decir al respecto, esto sería, la introducción a archivos, listo, ahora vamos a dejar creando, voy a guardar esto, vamos a dejar creando, nuestros elementos, para el ejercicio 2, entonces, igualmente una carpeta, listo, ejercicio 2, dentro de esto, bueno, vamos a crear, un archivo de texto, que se va a llamar, notas, vamos a poner, un texto document, notas.txt, listo, entonces, vamos a hacer, un archivo, csv, no sé si conocen, este formato, ¿han escuchado, de este formato, .csv, ¿han escuchado de esto? Bueno, es el, es la manera, como se, también pueden generar, desde un archivo excel, bueno, este formato csv, ¿sí? es otra manera, de tener un archivo, de tablas, perfecto, entonces, bueno, vamos a crear, este archivo csv, dentro de este txt, es una manera, de hacerlo, entonces, vamos a hacer una tabla, ¿sí? por medio de, bueno, los valores, separados, por medio de comas, entonces, vamos a hacer una tabla, notas, que tenga lo siguiente, desde el nombre, el apellido, la edad, y ustedes, bueno, una, y una nota final, digamos, una nota, queremos hacer algo, y esto es, básicamente, lo que, bueno, igual, este deber, ah, por cierto, me olvidé, el deber de archivos, es uno de los deberes, más importantes del curso, y creo que es un deber, que básicamente, contiene, todo, lo que hemos aprendido, en este deber de archivos, bueno, son, básicamente, 500 líneas de código, más o menos, o 400, más o menos, por ahí, ahí si aplican listas, aplican condicionales, loops, entonces, mi recomendación, es que, el deber de archivos, bueno, ese si, no es tan fácil de hacerlo, y, bueno, lo digo ahora, pueden, esto ojalá, esté en el video de YouTube, para que lo vean los compañeros, si ustedes desean, el deber de archivos, lo pueden hacer, entre dos personas, un máximo, un grupo de dos personas, pueden hacerlo en Replit, crearse un equipo, creo que, bueno, necesito explicarles, ya cómo, cómo hacerlo, creo que sí, ya lo hice alguna vez, y en Replit, ya saben, pueden crear un equipo, con algún compañero, que ustedes deseen, y entre los dos, trabajar, el deber este, de archivos, que es un deber, un poquito, bueno, no es tan fácil, no sé si los otros deberes, de los otros capítulos, habrán estado sencillos, para ustedes, pero, este sí es un deber, un poco especial, se van a demorar un poco, y de aquí, si necesitan, pensar bastante, en la solución, entonces, bueno, mi recomendación, es que lo hagan, porque este deber, si les va, a entrenar bastante, su mente, de programadores, perfecto, y básicamente, es algo parecido, a lo que, vamos a hacer, durante todo, este capítulo, de estudio, entonces, vamos a trabajar, un archivo, de notas, pero, el deber, es un poquito, más complicado, de lo que vamos a hacer, aquí, entonces, nombre, apellido, edad, nota final, vamos, para finalizar, vamos a dejar, componiendo, este, este archivo, de texto, entonces, bueno, primero, yo soy el primer voluntario, César Silva, y, bueno, mi edad, 34, y nota final, vamos a poner una nota, con coma flotante, ¿sí? Sobre 20, que sea, digamos, yo que sé, 13, soy un mal estudiante, por ejemplo, 13.6, perfecto, ahora voy a poner, bueno, mis otros nombres, proano, por ejemplo, bueno, y no tengo 31, actualmente tengo 34 años, ahora, bueno, voy a pensar que, recién, acabé, mis estudios en, de ingeniería mecánica, en la facultad de, de la escuela politécnica, que fue a los, básicamente, 24 años, y, bueno, digamos, una nota de 15.9, yo que sé, perfecto, bueno, vamos a utilizar sus nombres, si ustedes desean, o, bueno, voy a inventarme nombres, porque no quisiera que después piensen que les estoy poniendo una nota, vamos a inventarnos nombres mejor, entonces, por ejemplo, Pedro, Figueroa, por ejemplo, digamos, que tenga 18 años, y este señor es realmente muy inteligente, que tiene 19.7, Armando, por ejemplo, Armando Barreras, este señor tiene, digamos, aquí en 30 años, tiene una nota final de, digamos, 14.2, listo, vamos a poner compañeritas en el curso, por ejemplo, Andrea, Salva Torre, no lo sé, Salva Torre, Andrea tiene, digamos, 22 años, tiene una nota final del curso, 17.1, listo, vamos a llenar unos campos más, quién más, por ejemplo, Armando, no hay a utilizar Armando, vamos a poner otro, Diego, por ejemplo, Diego, Echeverría, Diego Echeverría, tiene, digamos, 25 años, y su nota final, bueno, digamos que tiene 10.4, ¿sí? Vamos a poner Leila, por ejemplo, Martínez, ella tiene, digamos, 29 años, tiene una nota final de, digamos, no lo sé, 16.6, otro más, David Ruiz, por ejemplo, él tiene, bueno, no lo sé, 23 años, y ya tiene una nota final de, 13.8, por ejemplo, voy a poner unos dos últimos más, por ejemplo, María, López, no sé si he utilizado este apellido, ella tiene, somos 19 años, y bueno, yo qué sé, una nota de 14. punto, no, vamos, unas buenas notas a los tiempos, 18.6, por ejemplo, y finalmente, el clásico, Carlos Pérez, siempre se utiliza estos nombres, bueno, en mis ejemplos, tiene 20 años, tiene una nota de, digamos, 15.3, listo, vamos a dejar creando este archivo, para ocuparlo el día de mañana, sí, día de mañana, básicamente, lo que vamos a aprender es, bueno, les puedo mostrar, a dónde queremos llegar con esto, básicamente, lo que queremos hacer, en un inicio, es presentar el archivo, de esta manera, y como van a ver, para todo eso, hay un camino, que tenemos que recorrer, entonces, queremos presentar, por ejemplo, presentación de datos, de un TXT, entonces, vamos a presentar, nombre, apellido, edad, nota final, bueno, como ustedes pueden, más o menos, vaticinar, qué es, qué elemento vamos a utilizar aquí, para hacer este recorrido, obviamente, vamos a utilizar un loop, ¿sí? Y, bueno, esto es un poquito, no parece fácil de hacerlo, pero, no, no, no es tan fácil, la verdad, entonces, para hacer esto, vamos a hacer, un recorrido, bueno, un while, vamos a hacer, vamos a manejar archivos por aquí, archivos por acá, bueno, esto solamente para presentar, pero bueno, eso lo vamos a hacer, el día de mañana, con más calma, ¿sí? Porque necesitamos explicar bien esto, y esto no es todo, o sea, solamente vamos a presentar los elementos de un archivo de texto, ahora después vamos a modificar, ¿sí? Y vamos a utilizar cada uno de estos elementos que tenemos en un archivo, para leerlo, para escribirlo, para añadir información al final, etcétera, y el deber de archivos es más complicado, ¿sí? El deber de archivos, bueno, básicamente les puedo decir, ustedes tienen nombre, apellido, edad, hasta ahí todo bien, y tienen dos notas, nota deberes, y nota examen, y nota final, es un campo vacío, dentro del archivo, entonces, de paso les adelanto, y esto sí les digo, este pequeña, esta pequeña modificación, les va a, dar un dolor de cabeza, y eso es exactamente, lo que buscaba en este deber, entonces, ustedes en primer lugar, van a pasar, los elementos, del TXT, a Python, en Python, van a realizar este cálculo, es algo, totalmente sencillo, un promedio de dos notas, ya, la nota de deberes, más la nota del examen, dividida para dos, en Python, van a generar esta lista, esta nueva lista, y desde Python, van a volver, a pasarle al archivo, entonces, parece fácil, no, pero, vamos a ver, ahí, espero que haya dudas, les digo, no es tan fácil, como suena, entonces, hacer eso en Python, vamos a hacerlo, bueno, más bien, eso lo van a hacer ustedes, va a ser el, el deber, de este capítulo, como les digo, máximo entre dos personas, en un equipo de, de Replit, lo pueden hacer, y, y listo, yo les voy a enseñar, todos los elementos, que ustedes necesitan saber, para llegar, hacer eso, por su cuenta, perfecto, eso sería, hasta el día de ahora, el día de mañana, el día viernes, de hecho, ella es viernes acá, pero el día de mañana, vamos a continuar, con estos archivos, si es posible, ojalá, podamos terminar esto, y, espero el día sábado, ya entrar, en el estudio, de la programación, orientado a objetos, listo, entonces, espero que les haya gustado, la clase de ahora, espero que les, haya, gustado también, la, la música, que, que puse, el día de ahora, para animar la clase, y, y bueno, eso sería todo, el día de ahora, muchísimas gracias, con todos, gracias Robert, increíble, gracias, qué bueno, bueno, las tareas están ahí, como les digo, espero, yo solamente reviso, y, sería un gusto, y, me gusta leer, lo que ustedes han escrito, entonces, los estoy revisando, estoy viendo, y, y, y les felicito, de hecho, a los compañeros, que han participado, de una manera muy grata, presentando todas las tareas, entonces, chévere. Gracias, Panchito, gracias, de corazón, gracias, Mauricio, que tengas, que tengas una buena noche, una buena noche, con todos ustedes, Johan, muchas gracias, listo, qué bueno, gracias Johan, y gracias también, por tu gran participación, Juan Carlos, muchísimas gracias, una linda noche, contigo también, para el video. gracias, chévere, 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 Gracias.